Sí, el problema es que nosotros tenemos muchas áreas comunales, áreas libres. Tenemos este parque que es casi el tamaño más grande que el del centro. Tenemos instalaciones deportivas, tenemos otra plaza de fútbol aquí nomás. Entonces esto se ha agravado mucho porque la policía no está haciendo la presencia policial normal por razones especiales de la pandemia. Y pues aquí yo tengo muchas quejas del parque de consumo y distribución de drogas. Esto siempre ha pasado, pero obviamente se ha agravado con esta situación. Así describe el panorama que se vive en Palmares de Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón, el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad. El robo de bienes de esta comunidad durante el día y un asalto el miércoles anterior hizo que este dirigente llame a la unión en la comunidad y que los vecinos colaboren en la prevención. Estamos pidiendo más bien a la comunidad y a los vecinos que empecemos a organizarnos, empecemos a tomar medidas. Lo que nos dejemos de individualismo, que es mi problema, es el problema de la comunidad. Y que empecemos a identificar posibles zonas de riesgo y empecemos a trabajar conjuntamente con nosotros para disminuir los riesgos. Si vemos a una persona sospechosa, tienen un número de alarma. Y, por ejemplo, ayer nos robaron dos hamacas en plena luz del día. Eso no puede ser. Si es una comunidad comprometida, pues alguien tiene que haber visto, alguien tiene que comunicar, alguien tiene que ayudar. Entonces, en estos momentos de crisis debemos cambiar nuestro chip, dejarle la seguridad a la policía y empezar nosotros a asumir, no el rol de policía, sino el rol de vigilancia y cuidarnos mutuamente como vecinos. TV Sur Canal 14 solicitó una opinión sobre este tema al director regional de la Fuerza Pública, Edwin Miranda, quien comentó la importancia de la denuncia por parte de personas afectadas. Es un tema de un asalto que no fue interpuesta la denuncia en el organismo de investigación judicial. Este último asalto se dio el pasado 9 de septiembre. De manera tal que es importante motivar a las personas que son ofendidas por delitos contra la propiedad que vayan a los tribunales, al organismo de investigación judicial, a interponer la denuncia correspondiente. En la Asociación de Desarrollo Integral de Palmares destacaron la importancia de los vecinos en la lucha contra la delincuencia. Estamos hablando que tengo 20 años de estar hablando el mismo punto, el mismo problema, o sea, ya es hora que entendamos que la Fuerza Pública no puede estar atendiendo emergencias sanitarias, problemas de violencia doméstica, robos, hurtos, y no puede haber un policía en cada esquina, pero sí puede haber un vecino en cada esquina, un vecino responsable, alerta, que avise, que tengamos protocolos de seguridad. No es que vamos a ir a perseguir o a enjuiciar a los delincuentes, sino a alarmar y que la comunidad entera, y que la gente sepa que estamos organizados y que nos estamos cuidando entre todos. En cuanto a la estrategia que nosotros tenemos, en cuanto a los perfiles de los sospechosos, tenemos la operatividad con el grupo de apoyo operacional, más las patrullas de ese sector, dando constante recorrido, en las zonas más céntricas, y donde hemos dispuesto el mapa de calor en ese lugar. Y en el ámbito preventivo, se está también accionando con todas las asociaciones de desarrollo, y comunidades y comercios que están con algún tipo de organización, con Fuerza Pública, para poder retroalimentarnos de información que sea atinente a la ubicación de algún responsable o gente sospechosa por esta modalidad de delitos. En el distrito de Daniel Flores, en el cual está ubicado Palmares, en agosto los delitos contra la propiedad bajaron en 10 casos con respecto al mismo mes de 2019, y en septiembre se reportaron ya dos delitos, un robo a una casa y un asalto en vía pública. ¡Gracias! ¡Gracias!